¡Siempre hay que ayudar! Día a día vemos como hay niños y niñas atrapadas en conflictos que parecen no tener solución. ¿Pero qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitarlos? A convivir se aprende. En el colegio saben mucho de este asunto. ¡Vamos a verlo! La protección es nuestro derecho. La convivencia, nuestra responsabilidad. Esto es un instrumento que ayuda a una buena convivencia. Esto es un objeto que ayuda a la convivencia. ¡Esto es un instrumento que ayuda a la convivencia! Oye, ¿y a ti por qué te gusta tocar en la banda del colegio? Porque pasamos un rato muy divertido con nuestros compañeros y compartimos con ellos. Y aparte de tocar un instrumento, ¿qué otras cosas aprendes? A compartir y ayudar a los demás. ¿Cómo ayuda la música a mejorar la convivencia? Pues en la banda es muy fácil, porque como todos queremos hacer lo mismo y todos queremos que salga muy bien, pues todos nos ayudamos. Así es muy fácil convivir. Poner nuestro nombre a cada globo. ¡Anda, qué bien! ¿Estáis decorando globos para un cumpleaños? Pues eso sería genial, Fredo. Pero en esta ocasión estamos reforzando el autoconcepto y la autoestima de este grupo. Y es que cada niño y cada niña tiene que escribir algo bueno de sus compañeros. ¡Qué buena idea! Oye, Elizabeth, ¿me dejáis escribir uno a mí, por favor? Pues claro que sí, Fredo. ¿Qué te parece este? Me parece estupendo. Genial. Me gusta aprender y hacer amigos. Fredo, es estupendo. ¿Qué sería de este mundo sin el aprendizaje y sin los amigos? ¿Me das un abrazo? Pues claro que sí, Fredo. Gracias. Puedo ayudar a los otros niños porque el coro aprendo a escuchar, a trabajar en equipo y a respetar el tema. En un coro aprendemos la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la integración entre los compañeros. Al cantar en un coro expresamos diferentes emociones y nos sentimos libres. Aprendemos a respetar a nuestros compañeros, a tener paciencia si a alguien no les sale y pasamos un rato muy a gusto. Este cole está lleno de sorpresas. ¡Hola! Te habrás llevado una sorpresa grandísima. Esta mañana nada más levantarme y me darme un beso. Y me has recordado tu día y mi cumpleaños. Cuenta hasta 10 y nos dices lo que te ha pasado. Pues mira, Fredo, es una obra de teatro en la que los protagonistas son las emociones y cada una de ellas le enseña a los niños por qué se siente así. Es una forma de trabajar la igualdad, el respeto a los demás y la convivencia pacífica. Oye, mira, tengo una pregunta para ti. Venga. ¿Cómo educáis a ciudadanos globales dentro de este cole? Pues lo educamos desde la escucha, desde el respeto, desde la solidaridad, la convivencia. Pero sobre todo pensando que son ciudadanos hoy, que el mañana ya les llegará. Pero hoy tienen que ser personas que conozcan el medio en el que viven, que conozcan su pueblo, que disfruten con las actividades del pueblo, que sepan cuáles son sus derechos y qué deberes llevan para trabajar con los demás y cómo poder disfrutar de su vida, haciendo que los demás disfruten también. Muy bonito eso. Poder disfrutar de su vida y haciendo que los demás disfruten. Sí, sí, sigue tú, que yo ya he tenido suficiente. Con el béisbol, ¿los chicos aprenden a manejar conflictos y a llevarse bien, como hacen con la banda y el coro? Pues sí, Fredo. Con el béisbol, con el mate, que también han estado jugando los niños, con la orientación, con cualquier tipo de deporte o juego lúdico, estos aportan muchísimos valores, ayudan a estar mucho más sanos, ayudan a estar mucho más felices, ayudan a respetarse a ellos mismos, ayudan a ser mucho más solidarios. Con el deporte aprendo a compartir, a jugar con el equipo, a aportar ideas y a llevar una alimentación sana. Qué bien me lo estoy pasando en bullas. Y la de cosas que estoy aprendiendo, gracias a estos chicos y a sus profesores, ahora sé que si cambiamos la forma en la que nos relacionamos, si tratamos de entender a los demás, resolveremos los conflictos pacíficamente y tendremos una mejor convivencia. Bueno, os dejo que va a comenzar el concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!